Me suena, Lovers, llegó mi parte favorita y yo no quiero que Cintia se vaya sin antes hacer esta dinámica de Adivina la canción de los años 80's, baladas en español. ¿Estás lista? Pues vamos. Ahí te va la primera. ¿Quién la cantará? ¿Quién será? Suena como los virus en español. Ándale, ándale, es como un comparativo. Solo que este grupo también tiene mujeres y hombres. ¿Cómo se da de? Sí, sí. Pero a ver, ¿cómo se llama la canción? Eso no se va. Empieza con una pregunta. Deja que llegue al coro. Escúchame. ¿Quién te cantará? Claramente que sí. Muy bien. Primera. No sé dónde es esto. Esto está muy fácil. Esta la cantamos en el karaoke cuando estamos despechadas. ¿Con cuántos encima? Varios. No, no, no. Ay, joder. Sí me suena, sí me suena. Esta canción me suena. Saber es que la vida no es más que un gran. La cantante una jarocha afuera. Yuri. ¿Y cómo se llamará la canción? ¿Cuánto le falta para llegar al coro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me suena. Fogata. Ventana. Ventana. Ventana de amor. ¿Qué hay en la parte de? ¿Qué hay en la parte de atrás de la ventana? Ajá. Esto es, ah, nada. ¿Detrás de mi ventana? ¿Qué hay en la parte de atrás de la ventana? ¡Ah, sí! Sí, sí. Sí, la he escuchado, ¿eh? Sí. Me sonaba, yo les dije que esa canción es buena. Vamos con la tercera y un metido. Va. Ay, qué bonito. ¿Quieres poner unas de selmina, mujer? Ándale, pero... Es que esas van noventa y ya está bien. ¿Necesitas ponerlas en aprietos? Pues mujeres. Yo nací en un noventa. ¿Qué gacha eres? Suena como los temerarios. Oye, así los tigres del norte. Bronco. Los tigres del norte. Vámonos. La voz te vas a reconocer igual. A ver. ¿Juan Gabriel? Sí, señorita. ¡Ah! Ay, qué mala mexicana soy. Las mamás siempre nos dicen, cuando vayas a pedir algo, pídelo, por favor. Por favor. Entonces se llama, si yo te lo, yo te lo, te lo pido, por favor. Claro que sí, sí que se gastó un 9.5 que sube a 10. Bienvenida, felicidades. La verdad, la verdad es que así pasé todos los años de escuela y la carrera con honores. Oye, un poco, un trampa, no puedo creerlo. Oye, pues mira, mira, aquí lo bueno es que somos un equipo. Lo lograste. ¿Qué tipo de música escuchas? A mí me gusta mucho la salsa para bailar y el merengue. No soy la mejor definitivamente, pero bailarla con una buena pareja me la paso increíble. El reggaetón, mira, hasta el piso. Yes. Me encanta, me encanta. Artista, cantante, ¿en español favorito? En español favorito, me gusta Rake, pero me gustan sus baladas. Me encanta Rake, sí, sí, sí. Sus duetos en reggaetón son muy padres, pero yo soy 100% romántica, aunque no lo crean después de mis consejos, soy muy romántica. Yo soy de flores, chocolates, no, porque no salen buenitos, pero, o sea, salidas al cine, todo hermoso. Todo lo bonito, todo lo bello de los primeros meses, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cintia, un placer platicar contigo. Muchas gracias. Qué bueno que estés con nosotros. No, gracias. ¿La música se vive en dónde? En esta historia me suena. ¡Viva la música! ¡Viva la música! Gracias por ver el video